No me juzgues, no me culpes, porque ahora no lo puedes ver El amor más grande de la vida fue lo que tuve que defender No me culpes, no me juzgues, aunque te haya roto el corazón No había salida, un juego, una vida, no hubo traición Me enseñaste a tocar las alegrías cuando a mi lado no estabas Y aunque ya no estés seguro que tú a mí me amabas, pues queda la duda que me traicionaba Tu corazón traicionado Que cambió toda mi vida, ay cómo sano estas heridas Tu corazón traicionado Pero este amor a mí me hace ver El futuro en tus ojos me hace ver Me alimenta el antojo por tu querer Y te sorprende en el acto de ser mujer Me hace ver Más allá de los tiempos que viviré Que me dice que siempre por si seré Siempre por ti estaré ¿Qué haces aquí? ¿Alguna cosa con tu padre? ¿Tú bien? Sí, mi padre está bien Me mejorando poco a poco Sentiendo un poco a su falta Así como yo y todos en casa ¿Por qué fue embora? Pero... Como llegó hasta aquí, no entiendo Ay Lorena, calma Seu enderezo está en la papelada que presteó para mi mamá ¿Por qué fue embora de casa? ¿Fue por lo que te falei de la carta? Eso fue hace más de 15 años Y creo que entre tú y yo hay confianza suficiente, ¿no? No sé, no sé, no sé qué decir Obrigada por la confianza y por ver saber como estoy, pero puedes ir No, Lorena, no vim saber como estaba Yo vim te pedir que volte para casa Porque mi padre no es único que siente a su falta Me desculpa Isabel Isabel, muy gracias por el cariño, ¿no? Por mí no tiene ningún problema Tiene que comemorar o momento Estou tan orgullosa de usted Te admiro cada día más De verdad, espero conseguir te retribuir ese cariño No, soy yo Quien está en dívida con usted por me permitir estar a su lado Y... Y hacer parte de su vida Malena, usted es la jefe de pesquisa más joven de la universidad Ah, sí Quase que no acredito Pues yo no Basta te conocer un poco para saber que es una mujer de fibra Lutadora, triunfante, profissional Sí, sí, es que a Malena es un pozo de bondad Ela recupera cosas até soterradas Só peço a Dios que me permita te acompañar o resto de mi vida Para poder aplaudir cada una de sus vitórias Y te servir y apoyar cuando necesitar Yo no pretendo estar casada con un hombre que detesto Porque usted se empenha en continuar con ese assassino Que ya falló tres veces, ¿ví? O Pedro sabe lo que hace Se esta enfermera for embora Tengo certeza que él podrá resolver eso ¿Cómo podrá resolver eso? ¿Nos mandando otra enfermera assassina? ¿Y otra? ¿Y otra? ¿Y otra? ¿Y otra? La verdad... La verdad... La verdad... La verdad que no sé Este es el problema Que usted nunca sabe de nada Por eso De ahora en adelante Yo voy a hablar con él Voy a negociar con él Eso no es una buena idea No creo que él va a aceptar ¿Cómo no creo que él acepta? Por favor, Claudio El dinero con el que este miserable come Sabe de mi bolso Y mientras yo pagar Él tendrá que hacer lo que yo mandar Está bien, está bien Será como tú quieras Queremos juntos hablar con Pedro ¿Puedo entrar? Sí, sí Entra Desculpe a mi intromisión No sé si está sozinha o... O con su namorado Ya te dice que moro sozinha No tengo namorado ni nada ¿Quién café? Eso soa muy bien, de verdad Y no falo del café Pero sí que no tengo namorado Ni con que me muerda ¡Ey! No fiquen nervosa Estaba brincando Espero que no fiquen así No trabajo Porque... Si no todos los remédios De mi padre Terminarían en la tierra Porque irá trabajar otra vez Con nosotros, ¿no? No, no, no Más aunque porque quien está pidiendo Es el amor de su vida Es el que no es, algun amor de su vida Sí, pero qué mal gusto. Una mujer electricista, con razón, ella robó todo este dinero, porque tiene que trabajar con eso. Bueno, pero aquí no tiene mucho servicio para ella. Pero si es necesario, pego una vassoura y arrebento todas las lampadas de casa. No, 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 mamá, no es necesario. Todo lo que necesito... Ven. Es que pase el día todo en el escritório y me deje sola en casa con ella. No, señor. Quiero mirar bien la cara de esta ladra frente a frente, para ver si tiene la dignidad y la decencia... Mamá. Mamá. No. Esto tiene que ser conduzido con mucha prudencia y ambos sabemos que usted, obviamente, no es prudente. Mamá. Me deje cuidar de esto, ¿sí? Organize otra fiesta para las ONGs. Convide las mismas personas. Vamos conmemorar a vida de Marco Aurélio. Ay, Gertrudes. Que bom que o doutor está bien. Y que podemos esquecer este momento tan pavoroso. Y a señora es? Ay, usted no me conoce, pero yo te conoce. Soy Carmen Ramírez. Ay. 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 Y me da mal decir que no. Imagina si de tanto esperar, pase mi tiempo y nada. También no apareció ningún garoto que me atraía. No tengo un marido. ¿Qué hago? Esperar es una decisión inteligente y valiente. Y solo está comenzando a vivir. Y la relación sexual no es más una competición. Virginia, por favor, viva con calma cada etapa de su vida. ¿De verdad acredita en toda esta teoría? Parece blá, 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 blá. Virginia, a primera vez nunca, mas nunca se esquece. Y lo bonito es hacer amor, pero primero hay que amar. Dejad que su corazón y cerebro esté de acuerdo. Antes de salir por ahí cometiendo locuras y se deitando con el primer garotillo que aparecer en su frente. Perdón por la inconveniencia, director. Pero soy concertista y en mi mundo conmemoramos así las conquistas. Con flores y aplausos. A Maliana se esfuerza mucho, a pesar de los obstáculos que enfrenta. Pensé que su familia estaría feliz con esta promoción. Mi esposo no está muy de acuerdo. Pero no se preocupen. No se preocupen, eso no hará que falte mis compromisos con la pesquisa y ni con las aulas con los niños. Además de eso, te apoyo. Y voy a hablar con mi hermano para que no se atreva a atrapalhá-la. Isabel, no. Yo le hablo con él. Sí, sí, es claro. Sigan trabajando. Supongo que tienen mucho a hacer. Felicidades, Malina. Gracias. Director? Sí. Este no es el mejor momento. Puedes ir, por favor. Preciso estar sozinha. Falamos otro día. No, Lorena, no. Está sucediendo algo. Está muy nervosa. ¿Por qué está siempre en la expectativa? Como si... Como si sucediera algo mal? Estoy pasando por un mal momento. Es solo eso. Está bien. Entonces, me explico. Puedo ayudar. Sí. Tal vez... Si contar, puede ayudar. No, no, no. No, mejor no. Por favor. Vá embora. Te peço. No quiero que esté en mi casa. Vá embora. No, Lorena. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué puedo ayudar? ¿Ese es su hijo? ¿Algún problema con su hijo? ¿Ese es su hijo? ¿Algún problema con su hijo? No, no. No puedo salir de aquí hasta saber lo que hay con su hijo. Se llame Ignacio. No puedo verlo y esto me deja desesperada. Tiene... Tiene solo cinco años, pero es mi papá. Está sozito y enfermo. Ah, pero como él está sozinho? Está con una tía, pero no conmigo. No puedo cuidar de él por el trabajo. Pero si no trabajo, no puedo mantenerlo. Y si no trabajo, no puedo quedar con él. Ah, Lorena, por favor, se acalme. Yo voy a buscar un médico especialista para cuidar de su hijo. Y si volvamos a casa, arrumamos una creche muy próxima. ¿Qué piensas? Y si no tiene como pagar, no se preocupe. Que yo pago. Mi hijo, está mejor cuidado con ti, Alberto. Muchas gracias por la oferta, pero no puedo aceptar. Pues no acepto un no como respuesta. Las portas de mi casa están abiertas para ti. Y no solo porque eres un excelente profesional, pero porque te conocí y confío en ti. Y espero que mude de opinión. O menos que piense bien. Ahora mismo va a explicar por qué este imbécil y ustedes son tan amigos. ¿Y por qué él vio te visitar a mi casa? ¿Y por qué él vio te ayudó con la organización de la fiesta para las ONGs? Me pidió que sea idéntica a la anterior, inclusive con los mismos convidados. De conversación con este cara. Porque después de matarlo, mató a ti también. Devolva a mi hijo y esquece de que existimos. Yo ya te dije muchas veces, Lorena. Si no lo hicimos, ¿qué hay que hacer? Esqueça que tuve un hijo algún día. La teoría que tenemos hasta el momento, delegado, es que fue obra del cartel que me negué a defender en mi escritório jurídico. El atentado a mi padre fue una mensaje directa para todos los advogados del escritório. O defienden los traficantes o corren el mismo riesgo que él. Si esta teoría es cierta, este caso es mucho más peligroso de lo que pensábamos. Dice esto para el Marco Aurero, delegado. El alcance criminal de los carteles es limitado. Podemos alcanzar nuestras familias fácilmente. ¿Entonces lo haríamos, Claudio? ¿Nos quedamos de brazos cruzados y calados, con miedo? Desculpe, Dr. Corona, pero no se chatee. En este caso, su hermano tiene razón. Yo te dije. Pero eso no significa que no vamos hacer nada. Esa es la actitud. ¿Dónde empezamos? Por los nombres de los traficantes que usted se negó a defender. Partimos de ahí. Y yo rastreo en la base del departamento la existencia de posibles cómplices. Claudio, quiero nomes, sobrenomes y los crimes por los que estos narcotraficantes son acusados. ¿Tú se olvidó, Lorena? ¿Por qué entró en esa casa? ¿Uno fue para matar el viejo? ¿No para ser amiga ni amante de un idiota de estos? ¿Tú farta, Guillerme? ¿No soy amante de nadie? ¿Y mucho menos una asasina? Pues va a tener que se convertir en una. Porque ahora, más que nunca, este viejo tiene que morrer. Entonces, va a volver a esa casa. Va a entrar. Y va a pegar la arma donde escondeó. Y va a dar un tiro aquí. Y cuando matá-lo, vamos tener que encontrar donde nos esconder. Porque por su culpa, el primer lugar que nos vamos a buscar es aquí. Nos procurar? No quiero te ver nunca más, Guillerme. Você es el hombre que más nojo me da en la vida. Todo lo que quiero es recuperar mi hijo y ir para muy longe de este lugar donde nadie, y mucho menos usted, nos encontrar. ¡Vá! Diga donde mi hijo está, Guillerme. Diga ya donde usted escondeó el Inácio. ¿Ya me contaron que la enfermera cuando era una mujer te declaró amor? Que precoce y atrevida. Ya vi que la norma te puso a par de mi vida privada. Ah, ahora tiene vida privada? Sí, igual a usted. Pero sí, acontece que la enfermera que cuida de papá trabajó en la casa de campo cuando era una mujer y se apaixonó platónicamente por mí. ¿Certeza que fue solo un amor platónico? Yo digo porque cuando ella fue a ir, se salió corriendo atrás de ella. Como si tuviera algún tipo de compromiso con ella. ¿Qué significa eso? ¿Patrícia está con ciúmes? ¿Alberto? 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 ¿Alberto, por favor? No. Es solo porque no te vejo correndo atrás de una enfermera. ¿Vocé no es un hombre de eso? ¿Alberto? 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 Entre você y yo no caben ciúmes. Porque nosotros dos... Porque nosotros dos somos amigos con intimidad. Exacto. Se dice... Amigos con derechos. Y eso fue lo que combinamos en el principio. Fue eso que acertamos. Y es eso que somos. A menos que no quiera que continúe siendo así. Si continúa hablando así. No voy a decir ni mismo como Inácio está se sentiendo. Después de la febre alta que tuvo. ¿Teve febre? Diga donde él está. Por favor, Guilherme. No. Pero para ver como no soy tan grosso como tú. Solo voy a decir que está con una persona de mi confianza. Y que con ella. Va a estar mucho más bien cuidado que con usted. Eso es todo. Con ella? ¿Quién es ella? Por Dios, Guilherme, yo imploro. Que mujer iría cuidar de un hijo mejor que su propia madre. Ah, linda. ¿Llevó mi hijo para la vieja desgrazada de su madre? Muy cuidado con lo que dice sobre mi madre. Guilherme, ¿cómo se atreve a llevar mi hijo para una señora que solo se importa con dinero? ¿No puede dejarlo morir? Es un desgraciado igual a ella. Diga ya donde ella mora. Si tengo que acabar con la vida de alguien, prefiero acabar con usted que con un inocente. Entonces me diga ya donde su madre mora para buscar mi hijo. Yo juro, Guilherme, yo te mato. Un corazón, un gran amor. No puede dejarme, pero no puede dejarme. No puede dejarme. No puede dejarme. No puede dejarme. El amor que me hace ver. ¿Qué idiota? ¿Você realmente piensa que es una amenaza para mí? No puede dejarme. 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 No me imagino viviendo juntos todos los días desde mañana. De manos dadas en todos los lugares. Pasando Natal con mi familia. Las férias con su. No. Y diciendo te amo antes de dormir. ¿Te amo? Te amo. No digo te amo ni siquiera para mi madre. Patricia. La nuestra relación es perfecta. Dejemos así. Por ser y yo nos gustamos. Nos damos bien juntos. Devoramos uno al otro en la cama. Es eso. No vamos estragar. No vamos estragar eso. Porque es perfecto. No voy a pedir porque estoy aquí. De ahora en adelante, de mi manera. Pedro, la señora quiere que usted... No necesito de intérprete, Claudio. La enfermera que usted mandó, la mujer del assassino, salió de casa sin avisar. No, no lo sabía. Pero no se preocupe. Voy a providenciar para esta enfermera volver a su casa y terminar el trabajo. No necesito más. Quiero ahora una solución mucho más drástica y definitiva. O Claudio te dice que... Voy a hacer otra fiesta en casa, ¿cierto? Pues quiero que cuatro hombres armados entrem en mi casa y assassinen mi marido en frente a todos. No importa si ferirem otras personas. Importa que mi marido termine muerto. ¿Ficó claro? Hola, soy María Bonita Tiveri, electricista. Sí, sí, es bonita. Sí, es electricista, quiero decir. Entra, es por aquí. ¿Va me dejar con la mano estendida? No se hace con ninguna mujer, sea bonita o no. No se hace con la mano. ¿Está conectada a una toma de descanso? ¿Porque pasó una corrente? No. Yo también sentí, pero no creo que no fui yo. Porque cuando trabajo me desconecto. Ah, el problema eléctrico. Sí, 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 es por aquí. Sí, es por aquí. Espere aquí, por favor. Comisario, una mujer está preguntando por el oficial encarregado del caso Corona. Gracias. Omar González, delegado encarregado del caso Corona. ¿Puedo ayudarla? Yo soy Agostina, a viúva de Lucas, el hombre que mataron en el hospital. Sí, ¿para qué ven? Yo tengo muchas cosas para contar sobre mi marido y el tipo de trabajo que hacía. Pero primero quiero dinero. Señora, la policía no paga por este tipo de información. Pero la familia del señor Corona sí. Por favor. ¿Puedo hacer que ellos paguen? ¿Algún tipo de recompensa deben dar a quien les dé información de los assassinos, no? Supongo que podemos hacer algo. ¿Puedo hacer que ellos nos ayudan y nos ayudamos? ¿Quieres café? Sí, porque tengo mucho para contar. ¿Qué es la charla? ¿chno, no? Sí, no me ligueí y hablé demasiado, pero ya era muy tarde. Fue muy mal la reacción? No, pero la conozco y sé que no me gustó. Pero entiendo perfectamente a Patricia, porque te gusta de esta enfermera. No, Norma. Apenas me trae buenas lembrancias. La declaración de amor fue muy bonita. Y lo que hice fue no perder el corazón de una niña. Pero eso fue hace muchos años. Bueno, pero... Ella es una mujer muy bonita. Y tú eres hombre. Pero ella tiene su vida y yo tengo a mi. No debe ser nada fácil separarse de su hijo para poder trabajar. Aliás, él está con la tía. No es fácil. Pero ella continúa luchando para superar y ganar el mundo. ¿Se ha visto que cuando se habla de Lorena, tiene brillo en los ojos? Cuando hace mucho tiempo no sucedía. No, no lo tengo. Pero yo también… Que... No. No… No. No lo tengo que hacer. No, no me lo tengo que hacer. Buenas tardes. ¿Dónde te va? No te voy a probar. 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 Desculpe, chefe. Lá afuera está un policial, Omar González. Diga que ya atendo. Vocês dos, por favor. Sob ninguna circunstancia, vamos a ir daqui. Yo me encarrego de ese hombre. Delegado, que alegria te ver de novo por aqui. Agora sim, vem comprar algo na loja, não é? Vem pra me contar a verdade. A qual verdade se refere, delegado? Deixa de rodeios, cara. Você e eu sabemos que Lucas trabalhava pra você. Aqui, no antiquário? Nem pense em voltar a me faltar com respeito, achando que sou idiota. Você e eu sabemos que o Lucas era um capanga a seu serviço. E você mandou ir matar o Marco Aurélio Corona. Se acalma, meu amor. Não vai acontecer nada. O Pedro vai contornar as coisas. Eu já te disse. Não é à toa que está há tanto tempo nesse negócio e nunca foi pego. Não devia ter vindo. Foi um erro. O que vai acontecer se esse policial resolver entrar aqui? Esta é uma loja de... Antiguidades. Diremos que estamos comprando um presente para meu irmão. E pronto. Não seja ingênuo, Claudio. O policial não é estúpido, por isso está falando com o Pedro. E se esse homem nos entregar, estamos perdidos. É impossível o Pedro nos entregar. Você mesmo acabou de dizer, Claudio. Por algum motivo, se mantém há tanto tempo nesse negócio. Você vai me perdoar, por favor, delegado? Estou rindo, mas é que... O que disse é tão absurdo de se acreditar. Eu? Um assassino? Mas como assim? Eu sou simplesmente um comerciante que cometeu o erro de contratar... Alguém que é um delinquente? É só isso. Augustina. A esposa de Lucas. Confessou tudo. Te entregou. Ah... Tá... Tá, tá, tá. Por isso veio com essa história. Com razão. Qual é a razão? Você vai me desculpar, delegado. Mas eu acho que quem acha que é um idiota é essa mulher. Ela esteve aqui. Na minha loja. Exigindo uma indenização pela morte do seu marido. Certamente eu disse que não, porque era um assassino e pôs em perigo a loja a minha família. E eu. E como eu neguei o dinheiro, então ela começou a inventar esse monte de... De coisas. Eu não acharia estranho. Se a qualquer momento essa mulher pedir dinheiro até pra você. Já pediu. Foi na delegacia com a esperança de que a polícia ou a família Corona lhe desse dinheiro em troca dessas informações. Viu? Eu tenho razão. Quem sabe a quantidade de histórias que essa mulher pode inventar, né? Eu não estranharia se ela fosse uma delinquente igual ao marido se eu fosse você. A investigaria. Porque com certeza tem algo a ver com esse atentado. Não tem nenhum problema aqui. Alguém mexeu nos interruptores e por isso não havia luz em uma parte da casa. De verdade. Pra isso que me chamou. Acontece que eu de eletricidade não sei nada. Você me vê assim todo o século XXI, mas na realidade pra essas coisas sou arcaico. Bom, já mexi nos interruptores, então já vou. Ah, não, 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 espera. É que eu acho que eu te conheço de algum lugar. Será que frequentamos o mesmo clube, as mesmas festas? Por acaso, você foi na festa que fizeram pro advogado o Corona? Sim. Fui com uma amiga, certeza que foi lá que me viu. Porque eu não frequento clube, nem vou a muitas festas. Ainda mais depois de ver como quase mataram aquele senhor. Ahá, então você é Maria Tiveri, certo? E será que você tem uma conta em dólares? Mamãe, a Maria já estava de saída. Viu nossa eletricidade, não era nada. Obrigado. E desculpa o incômodo. Não foi nenhum incômodo. Obrigada a você. Até logo. Como vai se incomodar com um milhão de dólares depositados na conta? Ai, não encontrou as chaves. Isso. Consegui outro vestido emprestado pra festa dos milionários Corona Sotilo. Essa família é demais. E voltaram a nos convidar. O doutor Marco Aurélio, a melhor advogado do mundo. Ai, não, Carmen. Você jura? Essa gente tão exibida me deu preguiça na outra festa. Eu estava pensando em outra coisa. Hoje no intervalo, todas as minhas amigas falaram sobre o sexo. E claro, como eu sou a única que ainda não experimentei, tive que ficar calada. Então, Virginia. Outra vez com isso. Põe-se no meu lugar. É como se todo mundo te dissesse suba nessa montanha russa que é bem legal. Então, chega o momento que você quer subir, né? O sexo não é um brinquedo que você cansa e sai. É uma experiência que exige responsabilidade e amor. Ai, deixa que as outras abram as pernas por instinto. E você faça quando estiver preparada. Ai, não gosto que me traje como se eu tivesse 12 anos. Ai, ai, aqui está. Eu encontrei. Virginia, eu confio em você. E só quero que quando for dar esse grande passo, que é perder a sua virgindade, esteja bem consciente do que vai fazer. Já despachei o policial. Não conseguiu nada. Mas está pisando no nosso calo. Está obcecado com o caso, hein? Está cada vez mais perto. Mas faça o favor, então. Vai ter que fazer como eu disse. Para terminar de vez esse pequeno negócio entre você e a gente. Tudo bem. Você é quem está pagando. Me dê os detalhes e eu me encarrego do resto. Na nossa festa vão estar muitas pessoas de diferentes instituições. Seus capangas podem entrar como convidados, desde que estejam bem vestidos. Uma vez lá dentro, eu darei o sinal e eles fazem o trabalho e matam meu marido. Continuo achando que o melhor é que a mulher do capanga mate ele, para envolver menos gente. Será feito como eu disse e pronto. Quero... Quero um assalto assim de elite. E que o assassinem na frente de todos. É isso que vai providenciar. Morena, não seja tonta. Você acha de verdade que esse cara se importa como está o Inácio? Deveria se importar. E muito. Porque se o meu filho não estiver bem, não só não vou fazer o que estão me pedindo, mas também vou denunciá-lo à polícia. Ah, é? Anda. Anda. Fala com ele. Pode encontrar na loja de antiguidades que fica na avenida principal. Anda. Vai. Fala com ele. Imponha suas condições. Mas só uma coisa. Depois eu não quero choro. Combinado? Lorena. Lorena. É a menina que trabalhava há tempos com a gente na casa. Não me diga. Sim. Que é a menina que te escreveu uma carta e que você prometeu... Pai, eu prometi para não partir o seu coração. Porque era uma menina sonhadora. Quando a vi pela primeira vez, não a reconheci. Mas depois a Norma me contou... Até me pareceu simpático comentar com ela e... E fui e falei. E... Está apaixonado por você ainda? Não, papai. A Lorena é uma mulher muito trabalhadora e é dedicada ao seu filho. Na sua vida, não há espaço para outro tipo de amor. Já soube que renunciou ao trabalho de enfermeira na casa dos Corona. E veio acertar as contas? Vem pelo meu filho. Já sei que ele está com a mãe do Guilherme. Quero meu filho e não pretendo sair daqui sem ele. Então busque-o. Essa jogada parece que... Você ganhou. Siga-me. O que é isso? Um tipo de jogo? Uma armadilha? Devolve meu filho, seu bandido. Acende a luz para eu te ver. Me olha na cara. O que é isso? 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 Não é o que eu fiz. Mas o que vou fazer. Se quiser. Pergunta para a Rostina. Não, não, não. Não pode. Porque ela está morta. Socorro. Aqui não fazemos beneficência. Por isso, fora daqui. Senhora. Por favor, me desculpe. Não devia ter ido. De verdade, preciso do trabalho. Minha vida inteira depende dele. Me dê outra oportunidade. Eu imploro. Voltou submissa. Isso pode ser bom. Mas você aqui não vai poder fazer o que te der na cabeça. Que tipo de enfermeira é você que abandona o seu paciente em pleno tratamento, fugindo da sua responsabilidade? Meu marido precisava dos seus cuidados e atenção. Para isso que te contratou. Se o meu marido tivesse sofrido algo na sua ausência, estaria apodrecendo na cadeia agora mesmo. Se salvou. Porque caiu nas graças do Marco Aurélio. Mas não se atreva a cometer outro erro. Sobe para ajudar o senhor a se vestir. Para que esteja pronto. Essa noite virão convidados especiais. Está bem, senhora. Será como quiser. E muito obrigada pela nova oportunidade. Isso sim é vida. Quanto luxo. Ai, olha. Ali está a minha amiga Patrícia. Mas parece meio triste, não acha? Não? Obrigada. Não vá tomar nada. Antes me pergunta. Vem, vamos. O que você tem, Patrícia? Ainda bem que chegou. Precisava falar com alguém. O que houve? As coisas com o Alberto estão muito mal. Mas por quê? Bom? Olha a montanha. Pensei que essa seria outra festa sem graça. E não se enganou. Até agora está tudo chato. Isso porque ainda não me conhece. Sou Elvis. Estive antes na outra festa, certo? Uhum. Olá. Eu sou a Virginia. Veio sozinha? Não. Com minha mãe. E sim, estava na festa anterior. Pensei que fosse uma ilusão. Vem. Podemos fazer um tour pela casa. Para você conhecer. Lá em cima é muito bonito. Sim, não tem nada mais divertido para fazer. Assim não me sinto como um enfeite no meio do salão. Uhum. Eu sei que gostou da Maria Bonita Echeverri. Mas está louco se acha que eu vou deixar que tenha uma aventura com essa eletricista enganadora. É exatamente o que eu vou fazer para desmascará-la. Sobre meu cadáver. O que pretende? Namorá-la para tirar informações? E se no caminho se apaixonar por ela? Essa é uma estratégia muito perigosa. Ah, você é um homem de coração libertino? Ah. Então vamos na polícia. Porque esse caso do cheque já está me cansando. Ah. Não. Hum? Filho, você me interpretou. Ah. E eu te apoio em tudo. Essa é uma estratégia? Hum. Extraordinária? O que essa mulher faz aqui na festa? Já se esqueceu que foi numa festa como esta que essa mulher te roubou o cheque? Você deve ser a Paulina de Trejo. O juiz Trejo sempre fala de você. Muito prazer. Eu sou a fiscal Maria Lourdes Echeverri. A mulher do assassino voltou. E certamente ela vai atrapalhar tudo. Não acho? Se voltou, foi por ordem do Pedro. Para apoiar os homens no trabalho. Tudo está lindo, Gertrudes. Tudo perfeito. O que houve com o Sogra de sempre? Parece que... Que o Alberto não gostou muito da ideia. E terminou comigo. Foi embora porque meu filho lembrou que era a menina Lorena que lhe ofereceu o seu amor? Meu Deus. Ainda bem que isso foi há anos, porque senão eu estaria bombando nas redes sociais. Sim, em parte porque me deu muita vergonha dele. Só faltam os sapatos. Também porque me avisaram que meu filho estava doente. Uma coisa juntou com a outra. Mas já está com uma tia. Obrigado. E isso é o que te deixa sempre tão tensa? Meu filho está muito doente. Eu não posso ficar com ele porque preciso trabalhar muito para lhe dar uma boa vida. Não tem algo mais? Me conta. Eu confio em você. Tenha a minha vida nas suas mãos. Sim. Licença. Espera um doutor na festa. Está pronto? E pensar que há quatro semanas o meu tio sofreu um atentado aqui mesmo, nessa mesma casa. Sim, eu estava aqui. Acontece que eu me camuflo quando me convém. Pode fazer o que quiser, menos isso. Porque te vi, mas não pôde me aproximar por causa dos tiros. Você está me paquerando ou o quê? O quê? Você tem namorado? Eu acho que sim. Eu acho que você já tem namorado. Só que você ainda não sabe. Quando chegar a hora, vocês fominam. O velho Marco Aurélio. Esses são os três homens que não cuidam? E onde acha que você vai? Vou matar eu mesmo. O Marco Aurélio Corona. Eu acho que não me culpá-me. É... Porque agora não me culpá-me. Eu acho que não me culpá-me. O amor mais grande da vida foi o que tive que defender. Eu acho que não me culpá-me. No me juzgues, aunque te haya roto el corazón No había salida en juego una vida, no hubo traición Solo tenías que ver las cosas En su justa dimensión Y es el amor que me hace ver El futuro en tus ojos me hace ver Me alimenta el antojo por tu querer Y me sorprende en el asco de ser mujer Y es el amor que me hace ver Más allá de los tiempos que viviré Que me dice que siempre por ti seré Siempre por ti estaré Me enseñaste a tocar las alegrías Y también a que saben sin sabor Que los tiempos buenos llegarían Y los malos se enfrentan con valor Me enseñaste a escuchar el eco de tu almohada Cuando a mi lado no estabas Y aunque ya no estés seguro que tú a mí me amabas Pues queda la duda que me traicionabas Pero el amor me hace ver Y aunque sienta que mi corazón fue traicionado Siento que lo nuestro aún no ha comenzado El amor que me hace ver Más allá de los tiempos que viviré Que me dice que siempre por ti seré Siempre por ti estaré Más allá de los tiempos que viviré